Si tenías dudas si en Sonic 3 la película se nos iba a contar la vida de Shadow en la estación espacial ART junto a María y Gerald Robotnik, pues bueno, con la siguiente información oficial, puedes estar seguro que esas escenas sí estarán en Sonic 3 la película. Pues anteriormente supimos que a Lila Brownie se unía al elenco de actores de la próxima película de Sonic, y por su aspecto físico muchos interpretamos que ella sería María en esta película. Pero ya para quitarnos de teorías y dudas, la misma Lila ha publicado una imagen en donde está trabajando en las escenas para Sonic 3 la película, en donde vemos que su silla dice María, confirmando así que ella será ese personaje en esta tercer película. En las fotos la vemos tapada con esa chamarra, en donde supongo que está tapada porque está vestida de María, pero bueno, ya llegará el momento de verla interpretando a este legendario personaje en la historia de Shadow. En otras noticias ha llegado una nueva actualización a Sonic Dream Team, la cual incluye pruebas contra reloj, 8 nuevas misiones con jefes y algunas correcciones de errores que había en otros niveles, así que si eres un usuario de Apple Arcade, no te pierdas esta nueva actualización. Por otra parte, la skin de Shadow ha llegado a Sonic Superstar, la cual es un bonito traje para Sonic vestido de Shadow, pero creo que a SEGA no le costaba nada poner mejor al Shadow, pero bueno, es una skin gratuita y se agradece porque la verdad está muy bonita. Así que estas son todas las noticias y nos vemos hasta la próxima.